La naturaleza, si lo veamos, vamos a grabar esta iguana, la iguana grandotota que está acá en este palo. Vamos a ver, ahí vemos la iguana. Una hermosa iguana acá, en este árbol, acá en el embalo ese del río Caña Bralejo. Ahí va subiendo, ahí se va moviendo la iguana, la iguana de Siloé. A ver, estos animales muy bonitos acá en Siloé. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, se nos fue la iguana. Arriba. ¿Alcanza a ver ahí? La iguana es de Siloé. Ahí va subiendo, va subiendo. Mi iguana se dice, si lo ve, este sí lo ve. Si lo ve, si lo ve, si lo entero. ¿Quién sabe ese árbol de quejera que comerá ahí? La iguana es de Siloé. Hacia el copo, ¿no? Pero es bebé vieja, es iguana, ¿no, pal? Sí, está como biblioteca.